Te daré el mejor regalo de tu vida. Algo que iluminará tus noches y que te animará y hará más fácil tu vida. Falta poco, hijo. Tengo tres hermosos diamantes en esta vida. No permitiré que nadie hable mal de mis hijos. ¡Jamás! Cinco años. Han pasado cinco años desde que viste la cara de tu hijo. ¿Nuestro hijo vale menos que un mechón de cabello de tu sobrino? ¡Nuestro hijo! ¡Nuestra hija! Hice lo que debía hacer. Ahora es tu turno. Teníamos un trato con el haga Karachai. ¿Qué le vendieron al señor Karachai? ¿Qué le vendieron? ¿Qué? ¿Cuál de ustedes será la esposa? ¡Karachai! No quiero a estas personas en mi casa. Buen provecho. Yo sí las quiero. Abuela, ¿venimos para ser sirvientas? Mi decisión está tomada. La más joven no es la propiedad. Necesito a la mayor. Señor Karachai, las niñas son hermanas. Tú jamás olvidarás mi nombre. ¿De verdad? ¿Crees que te vas a casar con mi hijo? ¿Le temes a esa mujer? ¿Qué te hace ella? Esto te va a sanar. ¿Qué es lo que diferencia a esa chica de las otras? Ojalá pudieras hablar. Semre, basta de hacerte la víctima. ¿A quién quieres engañar? ¿Ah? Hay algo en esa chica que nunca me ha gustado. Está ayudando a Nedima a sanar. ¡No vayas! No eres malo. O te estás acostumbrando a la maldad. Todos quienes me despreciaron, ahora me van a respetar. Semre no es como su hermana. Mantente alejado de ella.